Yo soy Bábalo, camino Arara Y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy Bábalo, camino Arara Y con mi trabajo la tierra tembla Que Bábalo me dijo a mí Yo soy quien te está cuidando Que Bábalo me dijo a mí Yo sé quien te está velando Y sé quien te está tirando Pero a ti no te entra nada Yo siempre te estoy cuidando Pa' que no te pase nada Yo soy Bábalo, camino Arara Y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy Bábalo, camino Arara Y con mi trabajo la tierra tembla Ay que yo suelto mi perro Cojo mi muleta Me pongo mi capa y camino pa' allá Y en cuanto yo llegue Todo se te irá Todo se te irá ¿Y pa' quién lo dirá? Yo soy Bábalo, camino Arara Y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy Bábalo, camino Arara Y con mi trabajo la tierra tembla ¡Ay no! Llamo a Bábalo, él viene pa' acá Bábalo conmigo anda Ay que yo llamo a Bábalo Y él viene pa' acá Porque Bábalo conmigo anda Llamo a Bábalo, él viene pa' acá Bábalo conmigo anda Que tú me tiras fluido Si te vas para atrás Porque Bábalo conmigo anda Llamo a Bábalo, él viene pa' acá Bábalo conmigo anda Ay que yo traigo saoco Y tú lo verás Que Bábalo conmigo anda Llamo a Bábalo, él viene pa' acá Bábalo conmigo anda Llamo a Bábalo, él viene pa' acá Bábalo conmigo anda Llamo a Bábalo, él viene pa' acá Bábalo conmigo anda Llamo a Bábalo, él viene pa' acá